Música Sonar el viento de este amor aunque me cueste el corazón Amar en su mirada yo te amé como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Mientras te quiero y te quiero vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar en su mirada yo te amé como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.